Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos Garduño, soy mexicano, tengo 41 años, soy emprendedor, soy networker, soy empresario hace 17 años. Literalmente me he dedicado a entrenar a miles de personas alrededor del mundo los últimos 10 años de mi vida y he entrenado a algunas de las personas mejor pagadas del mundo. En ese trayecto he conocido a personas extraordinarias, a personas que tienen muchísimo valor que aportar a los demás y uno de ellos es sin duda mi querido hermano Maxi Cavani que hoy sin duda es uno de los mejores coach que existen en toda Latinoamérica y probablemente en todo el mundo de habla hispana. Si tú tienes la oportunidad de estar cerca de él, ya sea en su ciudad o en alguna ciudad del mundo en donde él vaya a presentarse con alguno de sus talleres, no pierdas la oportunidad de adquirir tu boleto, de asegurar tener una silla en esa sala porque tu vida será un antes y un después una vez que hayas tomado un taller con mi querido amigo Maxi. Bueno, gracias Juan. La verdad que emocionado y muy contento de que me hayas invitado a estar en la ciudad de México que realmente me apasiona, me apasiona la gente con la anarquía con la que habla y realmente compartirles la oportunidad de pensar un poco en ustedes, pensar un poco en lo que estamos haciendo, pensar un poco en nuestro futuro y en conocernos un poco más y ver hasta dónde somos capaces de llegar. Tómense el tiempo y tómense la oportunidad de tomar un taller de coaching que realmente les va a cambiar. Vale mucho la pena porque recuerden una cosa, solamente vamos a vivir una vez y las habilidades que tú tienes hoy y lo que hayas aprendido en la escuela solamente te va a llevar hasta donde ya te llevó el día de hoy. Si quieres ir más lejos, sí o sí tienes que capacitarte y quién mejor que la gente que ya tiene una experiencia extraordinaria de haber entrenado a muchísima gente alrededor del mundo. Nosotros estamos a punto, a dos días, de tener un entrenamiento increíble con muchísimas personas en México que todos han comprado su lugar para poder escuchar a este maravilloso señor y yo espero que tú pronto decidas que tu vida vaya a un mejor lugar. Gracias, nos esperamos. Nos vemos pronto.